La bichota Karol G Preocupa a todos sus fans Y es que la bichota cuenta que se encuentra grave de salud Como ya hemos sabido la bichota ha tenido una agenda bastante apretada Por su gira de bichota tour y luego la street love tour Y es que mediante telegram Karol G Le dice a todos sus fanáticos que tiene su garganta bastante maltratada Y es por eso que no se encuentra en condiciones para seguir cantando durante un tiempo Que se va a tomar un descansito Y a pesar que la bichota lo dio todo En los premios Latin Grammys 2022 la bichota ya se sentía bastante agotada Y en donde cuenta que se le había ido la voz y tocó que ponerse en tratamiento Para recuperarla Esto fue lo que dijo la bichota Karol G Nada contándoles que la semana estuvo super chimba Estuve pues en los ensayos Fui a los premios Me encantó como salió el show Me encantó como salió el show Y estaba muy emocionada Me vi el show te lo juro Por ahí 50 veces Después de que salimos de ahí La semana pasada antes de los Grammys fue super heavy Porque se me había ido la voz Entonces estuve en Medellín Y estoy haciendo un buen tratamiento Super fuerte para poder tener la voz de vuelta Para los premios Que más les cuento Pasé muy rico Me disfruté mucho todo Y es que también se está circulando en las redes sociales Un video en donde se ve a Nuel AA Como llama a Karol G en uno de sus conciertos Y si te gustó este video Te invito a suscribirte a este canal Y activar la campanita notificaciones Para que no te pierdas ningún chismecito Que te traigo contenido diario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!